lo que está pasando por ejemplo en Madrid. Yo no lo entiendo. Me parece casi de retraso mental, por no decirlo de otra manera más brusca. Es mejor hacer intervenciones duras y cortas, porque eso es lo que realmente ataja al problema, que andar tonteando a medias, porque de esa manera no se ataja al problema. Entonces, muchos políticos lo que dicen es que lo hacen porque no empeore la economía del país. Pero si va a empeorar más, no va por un lado la economía y por el otro la sanidad. No habrá economía saneada si no se ha saneado el problema sanitario. Es de una torpeza, desde mi punto de vista, increíble. Hemos de solucionar primero el problema médico y de esa manera volverá a abrirse todo y volveremos a recuperar la economía. No se va a recuperar la economía si no se ha solucionado el problema del virus.